Sí, mira, esto se hace... yo me presenté, me invitaron para la primera vez que se hizo el Patio Festival que fue en 2016, en 2017 lo hice de vuelta, bueno en 2018 no pude asistir y bueno este año gracias a la profe Analia Fernández de General de Valle que ella siempre estuvo en cuenta, podemos estar un año más y bueno yo ahora voy a llevar un grupo de gente que pertenecen a los adultos del Pachamama no vamos con el nombre del Pachamama pero llevo gente de ahí adentro Claro, bailarines que pertenecen a la Pachamama Sí, exactamente, porque me piden que sean mayores de 16 años Ajá, correcto Así que tengo los adultos con esa edad, así que bueno, va a ser una experiencia muy linda para los chicos que no conocen y bueno hay chicos que están adentro que bailaron, que hace años que no han ido y ahora vuelven de vuelta a Cosquín Gerardo, es decir, al hablar con Analia, ¿quiere decir que vas a viajar con la delegación de Levalle? Sí, mira, no sé, todavía no hemos organizado nada del tema viaje nosotros lo estábamos moviendo con el grupito que vamos en el tema de hacer cosas para vender, entonces organizando las tráficas, el precio que hay con la profe todavía no he hablado porque tengo que preguntar el tema de vestimenta va a que seamos todos iguales Ajá Así que si se puede viajar todos juntos, mucho mejor va a ser lindo el viaje y bueno, si no, viajaremos nosotros y los encontramos allá Claro, ¿cuántas parejas son que van? Somos 14 ¿14 aquí? 14 de acá Son más mujeres que varones, pero eso no perjudica nada Es decir, para que la gente, creo que una vez hicimos una nota con vos, creo que fue en el 2017 cuando fue, era en el 2018 para que le expliques a la gente de qué se trata el patio del festival Sí, mira, esta se hizo, bueno, en el 2016 se organizó eso Es, ellos te dan un espacio adentro de la plaza, de Prospero Molina Ajá Así viene ese, porque se ubica más o menos a la izquierda del escenario mayor Ahí te ponen tablas en el suelo, como un escenario y cada grupo le toca un artista Ah, correcto O sea, vos ves el artista que va a estar esa noche por ejemplo, que te toque un... Yo en el 2017, no, 2016 nos tocó justo los 20 años de Soledad Ajá Así que eso fue lo más lindo que he estado aparte de pisar el escenario de Joaquín pero fue un lindo momento y bueno ellos te dan un cierto artista y vos tenés que bailarlo que canta el artista a medida que va a cantar, lo que dure el show del artista Ustedes tienen que poner el brillo de la danza, digamos, ¿no? Exactamente porque la plaza es llena siempre hay gente que está al lado del escenario donde bailamos nosotros y se saca foto, o saca foto, firma No, la verdad que es muy lindo estaría bueno, sí, que algún año se pueda pisar el escenario con el grupo de Pachamama o bueno, con la gente esta que vamos ahora pero yo creo que va a ser muy lindo para los chicos que no conocen así que va a ser una experiencia para que la disfruten y si se da otros años, mucho mejor ¿Y vos ya sabés la noche que te toca en el 2020? Sí, los tocaría el domingo 26, la segunda noche Ah, la segunda noche No, el artista no lo sé todavía porque me tiene que comunicar el profe pero ya es la segunda noche ¿Y los adultos que van, digamos, a bailar contigo son conocidos, gente que no son bailarines que recién ahora están empezando? ¿Cómo es? Sí, mirá, justo Mirta que está acá atrás nuestro ella empezó este año bueno, está la hija de ella también está Maca Taranilla está, bueno, el novio de Maca, Toño está la familia Recalde está Candelaria, que bailaba antes del Pampaguasi Joana también que baila en el Pampaguasi la madre, Graciela y, bueno, falta Agustín Muñoz un chico que ahí va del Pachamama de Dante cuando se organizó Joaquín Becerra y un chico de guerra que no es de acá la madre vive acá, pero se vino para acá es de Buena Esperanza por aquellos lados así que la verdad que ah, Laura Maza perdón, me faltaba ella si me olvido de uno, disculpe le digo disculpe, ya lo vamos a nombrar cuando vaya ya van a aparecer todos juntos ya van a aparecer no, y bueno, ojalá que como te dije hay chicos como el ejemplo del chico de guerra que la verdad yo no lo contaba porque yo pensaba que era menor y me dice mira, yo cumplo año ahora en diciembre 2016 y le digo ah, entonces sí, vamos y la verdad se puso muy contento porque es un chico muy humilde todo el grupo lo quiere así que la verdad que va a ser una linda noche para ellos sí, una linda experiencia especialmente para aquellos que por ahí bueno, Maca tiene un poco más de experiencia bueno, también RK bueno, todo pero hay gente que quizás no ha bailado nunca en un lugar tan emblemático no, 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 sí si él me preguntaba dónde íbamos a bailar se pensaba que hubo una peña así, ¿viste? como se arranca pero no, le digo vamos a la plaza Próspero Molina al festival mayor así que bueno, para ellos ¿cómo se llama? Joaquín todos esos chicos Agus va a estar una linda experiencia para ellos porque conozcan y van más para conocer Cosquín claro ¿qué están preparando? ¿algún evento para ir recaudando fondos? sí, vamos a alargar una rifa que bueno, gracias a la comisión del Pachamama que les van a dar una mano a pesar que no vamos con el nombre Pachamama pero les van a dar una mano así que eternamente agradecido a ellos a las madres a todos después vamos a hacer bueno, vamos a alargar empanadas así que bueno, empanadas y otras cosas para recaudar a fondo y para que los chicos puedan viajar y y que cumplan su sueño seguramente más adelante hablaremos con con Mirta que te ha acompañado hoy el digo, vamos a decir por qué no está con nosotros porque no quería hablar mucho sabe que yo por qué puedo preguntar pero en otra oportunidad la vamos a llamar para que venga bueno, para que cuenten un poco cuáles son las expectativas cómo están ensayando porque todavía al no conocer el artista por ahí no saben sí, todavía no sabemos bien porque cuando nos puede tocar uno que que toque Chavamama carrera toda la noche o como hay alguno que te toque en algunas canciones y hay que estar preparado y sí, exactamente sí y si toca Chavamama habrá que vaya Chavamama saltá para todos lados lo que sea pero nada, no ojalá que que sea una linda noche y bueno que es el principal que el tiempo acompañe como para que ellos disfruten Gerardo por último te pregunto un poquito de Chavamama todavía siguen las clases cuándo cierran cómo está preparado todo el fin de año sí, mirá seguimos ahora bueno, justamente teníamos la peña de solidaria que se suspendió ya dos veces y creo que se hace este domingo no me han avisado nada todavía pero si se hace bueno, vamos a estar presente esa es una y el 8 vamos a tener la fiesta de Diana Cáceres que los invitó también yo creo que somos los únicos de folclore porque es pedace árabe en el salón San Vicente ese va a ser el último el cierre de los chicos que van a bailar el 13 viernes 13 vamos a hacer la despedida ahí en el salón vamos a juntarnos todos se les va a entregar certificados a cada chico como se hace todos los años y bueno ese va a ser el tema Pachamama por este año ojalá que el año que viene pueda seguir yo quiero seguir vamos a ver que dice la gente claro, seguro y bueno si se llega a dar empezar el año con todo porque este año arranqué yo a mitad de año casi y bueno ojalá que arranque de la mejor manera que se sume gente y dale para adelante hermano Gerardo, como siempre gracias por venir y nos comprometemos públicamente a que vamos a invitar seguramente a una parejita para que venga a charlar un poco más adelante si, si gracias a vos por permitirme siempre venir acá bueno a deciros lo que uno está haciendo todos estos años y bueno gracias a vos y un saludo a todos los chicos que vamos